No lo dono, como a los mames, te quiero irse. Esto es un poquito de la, de la, de la, del cine de la zameca, aquí va Si rumbo absorto, perdido, confuso, el camino que cruzo es falso Confuso, nadie aguanta esta vaina, tome al revés, tomo la comida máscara cada vez Tampoco digo, pero nombran a valiente, para la leche no es suficiente, pendiente la gente Que no se casa, se constata, cara falsa en la valla, cara perdida, cara conocida Cara que roban y prometen comida, te tengo tranquilo así dicen ellos Y me ponen preso por mis largos cabellos, lo cogen de mofa con cara de serio Tiene remedio, lo que hay es misterio, atracando, robando, catando, etapando Así viven ellos y el pobre en el medio de gasolina, arriba, leche pa' arriba, pasaje pa' arriba Puestos pa' arriba, en mi mundo me ahogo, estoy jato, cansado, borrillo, gobiado Olí, espelado, clavado, guillao, vivo, oficiao, y un maldito sistema me tiene amadao Aliviao, mamá, abogado, deslao, pisado, y cuando olí el plote, llato y setiao Alina la tienen, nada vale, intento otra vaina, ¿qué? Jógelo suave, jógelo suave con Joe Business